Va a ser un partido complicado, difícil, es un estadio donde la gente presiona mucho, es un rival, para mí uno de los mejores equipos de la liga, un equipo rápido, dinámico, preciso, siempre tiene el arco rival en la cabeza y eso le hace ser un equipo muy peligroso. ¿No sería desgastante? Asumimos esa responsabilidad, estamos en una semifinal donde uno tiene que dejar todo en el campo de juego, al que le enfrente nosotros el objetivo principal que tenemos es tratar de superar la etapa, respetando siempre a todos los rivales, pero yo creo que nosotros estamos confiados en lo que estamos haciendo, el trabajo que viene realizando el plantel, el trabajo que viene haciendo el equipo, ha sido un equipo muy equilibrado, Toluca ha sido uno de los equipos que más equilibrio tuvo en el campeonato y eso nos da la posibilidad de ir a encarar como tal, una semifinal importante, difícil, pero confiado en lo que estamos haciendo y confiado de que vamos a hacer un buen partido. Puedes ver a Pachuca, el partido que hizo en Pumas, en el DF, o ver a Santos la remontada con el América, creo que está muy parejo, no hay ventaja de nada. Con el equipo que tengo, y yo espero cualquier cosa. Y yo les comenté que después del sexto partido de la liga el equipo iba a sentirse bien y si había un momento para que León entrara de la liga y se sintiera bien físicamente, era este. León juega igual de visita que de local. Extraordinario, extraordinario, matar o morir es extraordinario, porque tenés que salir a hacer goles. ¿Qué tiene León? Y tengo unos jugadores impresionantes y tengo una afición que me voy a poner de pie. Creo que a estas instancias llegan los que consiguen los resultados necesarios para seguir pasando las fases. Y que bueno, más allá de la ciudad donde pertenezcan los equipos que están en esta instancia semifinal, el interés es de todo el pueblo mexicano. Yo creo que el fútbol en todo el mundo es el deporte máximo, es la pasión máxima. Y más allá que la difusión sea mucha o sea poca, el pueblo en general tiene interés. Entonces, en este caso creo que el periodismo transmite lo que el pueblo tiene interés de ver. Así que no sé si habrá mucha o poca difusión, pero es de interés nacional.